Buenas tardes, soy Javier Barón, jefe de conservación de pintura del siglo XIX del Museo. Tengo el placer de presentarles hoy al doctor José Luis Díez. Nadie mejor que él para referirse a un pintor del siglo XIX. En particular, a Eugenio Lucas, un pintor de valía necesitado de una reconsideración crítica y de un estudio en profundidad. José Luis Díez es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario de carrera del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado y Académico de Número de la Real Academia de la Historia. Ingresó en este museo, le conocerán todos, con lo cual esta presentación podría sobrar, pero en el fondo creo que es necesaria también porque las numerosísimas veces que le ha dado conferencias aquí no se ha presentado. Entonces, es oportuno recordar siquiera brevemente todos sus méritos. Ingresó aquí, en el Museo del Prado, en 1988, donde desarrolló la mayor parte de su carrera profesional y científica. Y en esta institución, a lo largo de estos 26 años, ha tenido una experiencia en la gestión de fondos artísticos como jefe de conservación de las colecciones de pintura del siglo XIX, como conservador impecable en el Museo del Prado. Desde 2002 a 2006 desempeñó el cargo de subdirector general de conservación del Prado, asumiendo entonces la responsabilidad de la puesta en marcha e impulso de las distintas áreas técnicas del museo y la potenciación de sus equipos humanos. Hubo una transformación en este momento en donde esas áreas necesitadas de una reorganización, como eran depósitos, archivo, biblioteca, también registro, que es un área importantísima, que dependían directamente de José Luis X, pues se pusieron en orden y comenzaron a funcionar poniendo las bases hacia su funcionamiento posterior. En su trayectoria fue muy importante, y yo todavía la recuerdo, la exposición de pintura de historia que rescató un género poco valorado hasta entonces y que es central en la pintura del siglo XIX español, tal y como se ve en las salas actualmente en Villanueva, en el Prado. Además, lo hizo del mejor modo recuperando, restaurando, poniendo en valor y estudiando en profundidad todos los cuadros claves de este género y configurando una exposición memorable que realmente, además, en las salas del antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo se presentaba de una manera verdaderamente espectacular. Dedicó su tesis doctoral al pintor Vicente López, primer pintor de cámara de Fernando VII e Isabel II y uno de los grandes artistas del siglo XIX, como pueden ver también en la primera de las salas, 75, en donde hay un elenco importantísimo de sus cuadros. Asumió también la dirección científica de exposiciones dedicadas a otros grandes maestros del siglo XIX, como José de Madrazo en la Fundación Botín, Federico de Madrazo en el Prado en el año 94 y Carlos de Aes, Joaquín Sorolla, poniendo las bases entonces para el estudio posterior de todos estos grandes maestros. Fue condecorado por una importante exposición relacionada con cánovas, con la encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Es miembro de los patronatos del Museo de Bellas Artes de Valencia, del Instituto Amatier de Arte Hispánico de Barcelona, de la Fundación de Arte Hispánico de Madrid. El 8 de enero de 2010 fue, por unanimidad, elegido académico de número de la Real Academia de la Historia, ingresando en esa corporación el 6 de junio, con un discurso acerca de la pintura isabelina, arte y política, en el que analizó en profundidad el papel de la corona en la labor de mecenazgo e impulso de las artes durante el reinado de Isabel II. Desde 2003 hasta 2014 fue jefe de conservación, desde el 2002 hasta el 2014, fue jefe de conservación de pintura del siglo XIX del Museo y fue nombrado director de las colecciones reales de Patrimonio Nacional en 2014, donde preparó el proyecto museológico para el nuevo museo, que esperamos con toda la ilusión y todo el interés, y ha impulsado ya importantes exposiciones, también a partir de los fondos riquísimos de las colecciones reales, como las dedicadas a revisar precisamente esos fondos, a través del retrato real, el arte contemporáneo, el arte italiano del siglo XVII y el arte en la época de Carlos III. Personalmente tuve la fortuna, que le agradezco enormemente, de poder trabajar a su lado cuando era subdirector del Prado y luego jefe de área del siglo XIX entre 2003 y 2014 y apreciar, como todos mis compañeros, el rigor de su investigación, su gran capacidad de trabajo, su inteligencia para dirigir y organizar equipos y su lucidez y claridad de visión en la comprensión profunda de la pintura. La última publicación que dirigió en el Prado, el Catálogo General de Pintura del siglo XIX del Museo, da cuenta también de su perseverancia y de su enorme esfuerzo en la consecución del fin propuesto. Muchas gracias, José Luis, por tu presencia aquí y bienvenido hasta tu casa. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Después de agradecerles a ustedes, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, su asistencia, bueno, quiero agradecer a mi compañero Javier Barón lo que ha dicho y, bueno, ustedes entienden que lo ha dicho porque es mi compañero y porque hemos trabajado juntos durante muchos años y realmente es mucho más que una relación profesional la que nos une desde hace muchos años. Quiero dar las gracias al Museo del Prado, a mi casa madre, que se siga acordando de mí a la hora de repasar algunas figuras o algunos personajes del siglo XIX español y dar las gracias también a mis compañeros que están hoy aquí conmigo, los que siempre han sido y son y seguirán siendo mis compañeros, aunque yo no esté aquí, porque realmente me hizo mucha ilusión el que se acordaran de mí para repasar al artista que nos convoca hoy aquí, para repasar a un artista como Eugenio Lucas, que, vamos a ver cómo pasó esto, Bien, como les digo, agradezco mucho y se lo vuelvo a decir a mis compañeros que pensaron en mí para conmemorar el centenario de este artista, de Eugenio Lucas. Es una invitación, no diría que envenenada, pero sí problemática, porque realmente Eugenio Lucas es un artista que todos creemos que le conocemos, es un artista muy popular, un artista que ha tenido una enorme fama, uno de los artistas que desde hace muchas décadas, quizá es de los nombres que más ha asomado entre el elenco de los grandes maestros, de los considerados grandes maestros del siglo XIX español, un artista que ha gozado de mucha fama, mucha fama popular, mucha fama en el mundo del mercado, y eso ha hecho también, ha aflorado muy fundamentalmente en el mundo del mercado como, digamos, el heredero natural o el heredero de la estela del mundo de Goya, y eso ha hecho también que haya estado muy presente en colecciones importantes y en museos, como un gran artista siempre vinculado con la personalidad de Goya, con la estela o con la sombra de Goya. Eso, aunque tiene su razón de ser y que ya lo intentaremos ver a lo largo de esta charla, realmente Eugenio Lucas es un artista extraordinariamente difícil, por eso les decía de esa invitación, entre comillas, envenenada, no es un artista que tenga un solo perfil, no es un artista que tenga una definición clara, objetiva y aquilatada desde el principio de los tiempos, es un artista extraordinariamente confuso, un artista que ha sometido, ha sido sometido a unas valoraciones a lo largo de la historia del arte subjetivas tanto para bien como para mal, con grandes defensores y grandes detractores, un artista que es muy sorprendente, lo veremos en su momento, un artista muy problemático por muchas razones y que realmente a estas alturas del siglo XXI claramente creo que necesita una revisión profunda y que intente poner en su justo valor la altura, la dimensión de Eugenio Lucas dentro de la pintura española de su tiempo. Yo en esta charla quisiera, en este año y por eso es la circunstancia de esta charla que conmemoramos el centenario de nacimiento de Eugenio Lucas, sí quisiera intentar definir o perfilar de la manera más objetiva posible la personalidad verdadera, si se puede, todas lo son, pero la personalidad más genuina de Eugenio Lucas como pintor. En ello he hecho de verdad un gran esfuerzo todo lo que me ha sido posible por traer ante ustedes obras pocos conocidas, aspectos también poco considerados de la obra del artista, pero que a lo mejor, quizá, en una nueva revisión de su figura, realmente le recoloquen, le reposicionen en el sitio que le corresponda de verdad en la historia del arte español del siglo XIX. ¿Por qué hemos titulado a esta conferencia Eugenio Lucas mito y realidad de un pintor romántico? Porque realmente la consideración y el perfil y la figura, la idea que tenemos todos en la cabeza de Eugenio Lucas es, digamos, una de las ejemplos más taxativos de un artista como producto de la historiografía, es decir, Eugenio Lucas es lo que es en nuestras cabezas, es lo que es en el conocimiento de todos nosotros y de todos ustedes como aficionados, como conocedores, como investigadores, además de por su estricta calidad como artista, muy fundamentalmente por la proyección o por el enfoque que ha hecho de él la historiografía española. Y además que tiene mucho que ver con razones, fíjense, aunque les parezca un poco chocante lo que les voy a decir, hasta incluso políticas y hasta incluso ideológicas, que voy a intentar explicarles de una forma muy breve. Para darnos cuenta realmente de cuál ha sido la trayectoria o el camino historiográfico que ha llevado a Eugenio Lucas hasta la consideración que se ha tenido hasta ahora o que tenemos hoy de este artista, si me permiten vamos a hacer un rápido repaso de cuál ha sido su reflejo en la historiografía. El primer y más contundente y más genuino por contemporáneo testimonio bibliográfico serio sobre Eugenio Lucas tiene que ver con esa enciclopedia, ese manual absolutamente fundamental todavía para la historiografía y lo seguirá siendo siempre, para la historiografía de la pintura española, del arte español del siglo XIX, que es el libro ya legendario de Osorio y Bernal sobre los artistas españoles del siglo XIX. Es un libro que se escribe nada más 13 años después de morir. Es decir, y realmente hay que pensar, la primera pregunta que uno se hace, ¿qué pensaban o qué consideración tenía Eugenio Lucas en su propio tiempo? Nada más morir, ¿qué se recuerda de él y qué se pone en valor? Para empezar, sorprende que Osorio, que dedica biografías extensísimas a muchos otros artistas, hoy considerados al mismo nivel que Eugenio Lucas, a Eugenio Lucas le dedica los párrafos que ven ustedes aquí, nada más. Es una biografía muy corta, es una biografía que, si lo leen ustedes, yo creo que se puede leer más o menos, de lo que dice Osorio y Bernal, es que de sus obras, las que recordamos son unos bonitos países que presentó en 1849, una corrida de toros, el episodio de la revolución en Madrid, son obras que veremos, cuatro lienzos de géneros y el teatro y el techo del platea del teatro de la ópera italiana, que veremos, y se dedica a describir el techo del teatro real. Nada más. Y al final presentó en unas exposiciones, un auto de fe, exposiciones póstumas, figuraron obras suyas, un auto de fe, unas italianas, un mendigo y galanterías del siglo XVIII. Ustedes tienen en la cabeza a Eugenio Lucas como pintor de unas galanterías del siglo XVIII y como pintor de países. Yo creo que la idea que hoy tenemos de Eugenio Lucas, si vamos en nuestra cabeza, es muy otra. Pero eso es lo que se consideraba, o como pintor de techos alegóricos de un teatro. Pues esa es la idea, ese es el resumen que un biógrafo contemporáneo y serio, riguroso, como es Manuel Osorio Bernal, destaca de la obra de Eugenio Lucas. ¿A qué se debe? ¿Dónde empieza a aflorar la fama de Eugenio Lucas? Como pintor y en el mundo de los museos y en el mundo del coleccionismo. Muy fundamentalmente, y a ustedes, aunque les parezca mentira, tiene mucho que ver con toda la revisión que se hace a finales del siglo XIX, y muy fundamentalmente a partir del desastre del 98, hay una necesidad política, social, ideológica, de reivindicar lo nacional, los signos y los símbolos de lo nacional dentro de toda la vida española. Por supuesto, desde el punto de vista político, por supuesto, desde el punto de vista ideológico y también desde el punto de vista artístico. Y en ese sentido, el papel de José Lázaro Galdiano como primer gran baluarte de la figura de Goya, hace que Goya, como ustedes han visitado y conocen perfectamente las colecciones del Museo Lázaro, las colecciones de José Lázaro Galdiano, Goya se convierte en la verdadera obsesión de José Lázaro, como el gran genio, obviamente lo es, del siglo XIX, es más contemporáneo, y desde luego como la mejor idea, el mejor reflejo del artista verdaderamente español. Junto con Goya, a José Lázaro le ocurre una cosa, es decir, acercándose a la figura de Goya, se acerca a un pintor, un pintor que se llamaba Eugenio Lucas, pero no Eugenio Lucas Velázquez, sino Eugenio Lucas Villamil, que era el hijo de Eugenio Lucas Velázquez, porque era un pintor que seguía la estela de Goya, seguía el estilo de Goya, seguía los temas de Goya. Si recuerdan ustedes el Museo Lázaro Galdiano, los techos están pintados por Eugenio Lucas Villamil. Y a partir de ese momento, José Lázaro se convierte en el gran mecenas de Eugenio Lucas Villamil, le compra obras, le encarga obras, y le compra todo lo que tenía en su casa de obras de su padre, de obras de Eugenio Lucas Velázquez. Una relación que realmente hace que la colección Lázaro Galdiano se nutra de una cantidad enorme de la colección privada más numerosa de obras de Eugenio Lucas Velázquez y también de Eugenio Lucas Villamil. José Lázaro, por su posición privilegiada en su momento, hace, con esa colección grande, no puede comprar muchos Goyas, compra los Goyas que puede, pero sí que nutre su colección de muchas obras de Eugenio Lucas, Goyescas, vamos a decirlo así, y de Eugenio Lucas Villamil, que curiosamente, como veremos, es uno de los grandes problemas de Eugenio Lucas Velázquez, de su padre Eugenio Lucas Velázquez, para la identificación de sus obras. Pues bien, José Lázaro Galdiano hace incluso, celebra dos exposiciones, una en el año 36 y otra en el año 42, el año 36 en París y el año 42 en Nueva York, para dar a conocer a este artista que él ha descubierto, que es Eugenio Lucas Velázquez, como el gran heredero de la figura y del lenguaje de Goya. Lázaro es fundamental a la hora de gestionar su colección y esta difusión o puesta en valor de un artista como Eugenio Lucas, hasta entonces prácticamente desconocido, y en ese momento, en los albores del principio del siglo XX, empiezan a tenerse en consideración su obra, por esta primera monografía que hace Balsa de la Vega, y fundamentalmente, y muy fundamentalmente, a partir de los estudios y de la reflexión que Enrique la Fuente Ferrari hace sobre la figura de Goya y sus aledaños. Y en esos aledaños es fundamental la labor de don Enrique la Fuente Ferrari, que, como ustedes saben, era un discípulo de Elías Tormo y discípulo de Manuel Gómez Moreno, en que realmente se nutre en una historiografía de reivindicación de los valores nacionales, de los artistas verdaderamente nacionales, en detrimento, y eso ocurre muy fundamentalmente en el siglo XIX, en detrimento de los artistas contaminados por lo internacional. Es decir, ¿cuáles son los verdaderos artistas, los únicos que tienen valor en el siglo XIX español? Aquellos que son fieles a la tradición española, a lo que Enrique la Fuente Ferrari empieza a llamar la Beta Brava, que es algo que realmente define muy bien cómo conceptuaban en su cabeza estos historiadores. Es decir, ¿cuáles son los artistas de Beta Brava? Los genuinamente españoles, los que representan un modo de hacer que de alguna manera representa el carácter español, lo negro, lo dramático, lo abocetado, lo improvisado, el golpe de efecto, la bravura de ejecución. Y en ese sentido, Enrique la Fuente se aferra a esa valoración de los artistas nacionales, a esa Beta Brava, en que considera a todos estos artistas, en detrimento, por ejemplo, de artistas contaminados por lo extranjero, como Federico de Madrazo, que pinta a la italiana, que pinta a la alemana, pero que no representa los valores tradicionales de la pintura española. Y en esa ideología de la historiografía del arte, que es muy fuerte, realmente Enrique la Fuente Ferrari, entre otras cosas, era un inteligentísimo historiador, que está muy condicionado por ese momento de preguerra, en el momento de los años 30, en que realmente la historiografía del arte, sobre todo la que habla del siglo XIX, se asienta en estos valores nacionales. Pero es verdad que independientemente de esta visión sesgada de la figura de Eugenio Lucas y de otros artistas, en detrimento de otros, como les digo, ya Enrique la Fuente Ferrari, en esta obra absolutamente fundamental todavía, que es la breve historia de la pintura española, dice cosas muy claves que nos van a preparar para entender todo el problema que supone la valoración de la obra de Eugenio Lucas. Y vean ustedes lo que dice, el último de este grupo de bocetistas de capa castiza, se reivindica eso, los castizos, realmente los pintores, no los pintores amanerados que pintan de manera diferente a la tradición española, sino los auténticos, los genuinos, los castizos, artista desconcertante, ya lo dice Enrique la Fuente, de la Beta Brava, fogoso e indisciplinado, de obra extensísima. Es decir, Eugenio Lucas, uno de los problemas que tiene es su... la catalogación de su obra, que es extraordinariamente fecunda, un pintor absolutamente rápido, de ejecución, que pintó muchísimo. Difícil de discriminar de las imitaciones. Es decir, Eugenio Lucas es un pintor, además, muy imitado, porque en el mundo del mercado empieza a surgir este interés por los seguidores de Goya y cuya valentía y, a veces, rudeza, es decir, ya en la fuente reconoce que Eugenio Lucas es rudo de ejecución, es decir, que es un pintor que tiene desigualdades de calidad, ha despertado curiosidades y admiraciones que han alcanzado un punto culminante y acaso excesivo en nuestros días. Ya enrique la fuente reconoce que la fama que en nuestros días, en los años 30, ha alcanzado Eugenio Lucas es quizá excesivo. Aquí hay uno de los errores que se ha cometido con su biografía. Se pensaba que nació en Alcalá hasta que se confirmó que había nacido en Madrid en 1817. Dice, es una técnica que sirve con más instinto que ciencia. Se conocen muchísimas obras de su mano aun desechando lo no auténtico. Es decir, hay obras falsas de Lucas. Es decir, Lucas es un artista muy falsificado y eso tiene mucho que ver con el movimiento de sus obras y su consideración en el mundo del mercado. Pero no es fácil seguir su trayectoria, que cambia fácilmente de dirección y desconcierta al mejor conocedor de su obra. Es decir, no es un artista en que uno de primeras entienda las claves de su lenguaje y ya entendiéndolas se crea que lo sabe todo sobre Eugenio Lucas. No, porque Eugenio es un artista extraordinariamente desconcertante, camaleónico, que es capaz de pintar de muchas maneras diferentes, con muchos niveles de calidad diferentes, pero todos son Eugenio Lucas, con lo cual el problema es añadido. Goya le obsesiona, copia e imita al maestro. Otra dificultad añadida. Hay imitaciones y copias de obras de Goya que en los conocimientos de la obra de Goya en el siglo XIX, a finales del XIX y en la primera tercio del siglo XX, hace que obras de Eugenio Lucas hayan pasado como obras de Goya. Y ya saben ustedes todo ese conflicto que se suscita siempre alrededor de las imitaciones de Goya. Y ya es sabido que cuadros de Lucas han figurado en museos como obras del pintor aragonés. A veces consigue una calidad muy fina, es verdad. A veces Lucas tiene una calidad muy refinada, muy ajustada. Pero generalmente la brutal fogosidad de su técnica es inconfundible a menos que sea intencionadamente imitada por falsificadores. Vuelve otra vez el mundo de los falsos en los imitadores de Lucas. Los temas de inscripción, etcétera, etcétera. Las obras de toros, etcétera. Dice, su vena está en los bocetos pintados bajo la sugestión de Goya. Bajas al balcón, etcétera. Abordó alguna vez el bodegón, uno excelente en el Palacio de Aranjuez, lo veremos luego, y aún los retratos, pero en ellos su falta de dominio del dibujo y su inhabilidad para la figura se delata ostensiblemente. Es decir, es un mal retratista. El tiempo acabará posando, si es que no lo complica más, las ardas cuestiones agravadas a veces por especulaciones bastardas en torno a Lucas, etcétera. Entonces, ven ustedes que ya en un momento tan temprano como en los años 30 y por un pintor, por un historiador que defiende a estos pintores de la beta brava en detrimento de otro arte del siglo XIX español, ya confiesa que es un artista enormemente problemático. Y digamos que el remate de esta sacralización de la figura de Eugenio Lucas surge con la obra de Gaya Nuñoz, que también sigue siendo un clásico de Ars Hispania, cuando también hace esta valoración sesgada. Piensen ustedes que en los años 60, obviamente, la historiografía está muy empapada de un sentimiento ideológico y aún político que realmente pone en valor esos artistas nacionales en detrimento de otros artistas que, aun siendo españoles, beben de otras fuentes de inspiración. Y Gaya Nuñoz, en estas palabras que ven ustedes aquí, que no les voy a repetir, realmente el entusiasmo se sacerva de manera que llega a decir que en estos cuadros, entre los que figuran mil obras maestras, no pueden ser nunca confundidos con los de Goya, no se mencionaran piezas sobresalientes porque ello demandaría muchas páginas. Es decir, este fragor de citación sobre la figura de Eugenio Lucas hace que, justamente en estos años, surjan coleccionistas como el Conde de los Moriles, Juan Vitorica y Casuso, que en 1968 se dedica a coleccionar obras de Eugenio Lucas, muchas obras de Eugenio Lucas, y en 1968 hace una donación al Museo de Arte Moderno, extensísima, que enseguida pasa al Museo del Prado. La gran consagración de Eugenio Lucas en el mundo de los museos sucede cuando, con la instalación del Casón del Buen Retiro en 1971, con la sección del siglo XIX del Museo del Prado, mi antecesor en el cargo de responsable de las colecciones del XIX, Joaquín de la Puente, discípulo directo de Enrique la Fuente Ferrari, secretario del Museo de Arte Moderno, y su director y conservador de la sección del siglo XIX del Museo del Prado, dedica, extiende la figura de Eugenio Lucas en las salas del Casón del Buen Retiro. Les enseño la instalación del año 71, pero si recuerdan la segunda instalación que se hizo en el año 81, cuando vino el Guernica, también en la planta primera del Casón se dedicaba una sala completa a la obra de Eugenio Lucas. Es decir, hay una consagración en el mundo de los museos a la figura de ese artista por parte de esta rama de la historiografía que defiende este tipo de artistas, digamos, poniéndolo por encima de otros que hoy, lógicamente, han pasado 50 años y la historiografía ha ido recolocando en su sitio. En el mundo de los estudios de investigación, realmente, el único intento serio, más reciente, en abordar o en intentar acotar la figura de Eugenio Lucas surge con la obra de, lamentablemente desaparecido, José Manuel Arnaiz, sobre Eugenio Lucas, su vida y su obra, en la que hace, y además él mismo lo menciona así, un intento de catalogación es, digamos, es tan extensa, es tan problemática, hay tantas imitaciones, tantas falsificaciones que lo que hace Arnaiz, que además es una persona que estaba, su labor profesional estaba muy imbricada con el mundo del mercado, lo que intenta es aglutinar y colocar y arropar lo que hasta en ese momento, las obras que hasta en ese momento se conocían de Eugenio Lucas. Y en el mundo de las exposiciones fue la exposición que se hizo en el año 96 en la Fundación MAFRE, comisariada por Francisco Calvo Serrayer, la que desplegó la cantidad de Eugenio Lucas que hay en el Museo de La Habana, mostrando todas sus grandezas y también todas sus miserias, es decir, todo ese abanico de calidades que tiene la obra de Eugenio Lucas, como veremos a continuación. Fíjense que, curiosamente, de la obra de Eugenio Lucas, de su biografía, sabemos muy poco, es que sabemos poquísimo y casi todo lo que sabemos corresponde con su vida personal, más que con su trayectoria profesional, porque no sabemos ni siquiera, hace el año 17 se menciona como alumno de la Academia San Fernando, pero no se ha logrado rastrear su paso por allí, concurre en el año 41 a una de las exposiciones anuales, ingresa a la milicia nacional, eso es una cuestión que desde el punto de vista político tiene su significación, pero es curioso como en el año 44, es decir, ya con cuadros firmados, se declara de profesión evanista, no se reconoce como pintor en su profesión. Es en la declaración que hace con motivo de su casamiento con Martín Hernández Muñoz, de la que luego se separará, es protegido de un capellán de honor a Varector Rijos, del que luego veremos su retrato. Ahí hay un intento de vida pública y de ascender peldaños en ese reconocimiento público de su trayectoria que se acerca a la corte, se acerca a la corona al ser presentado al rey consorte Francisco de Asís. Eso hace que se le haga el encargo del techo del Teatro Real de Madrid, como veremos luego, es nombrado al año siguiente de pintar el techo pintor honorario de cámara, por razones obvias, por haber hecho esa obra. Se separa de su esposa en el año 53, es decir, como ven ustedes, en el año 55 participa la Exposición Universal de París, nace su primer hijo, es tasador de las pinturas negras de Goya, nace su segundo hijo Eugenio, este Eugenio Lucas Villamil, que les he dicho que seguirá su trayectoria, nace su tercer hijo, nace su cuarto hijo y muere. Quiere decir, no apenas hay rastro de una vida pública como artista, de ser gran participador de exposiciones, de haber hecho grandes proyectos con otros artistas, de tener realmente un reconocimiento público en el mundo del coleccionismo en la España de su tiempo. Realmente es escuetamente esto lo que sabemos sobre su obra y realmente lo que vamos a intentar es desgranar en estos minutos que siguen la verdadera identidad y el perfil verdadero, la significación lo más completo posible de Eugenio Lucas como artista. El primer problema, uno, para empezar, vamos a intentar destapando las distintas capas de la cebolla hasta llegar al núcleo de lo que realmente destila Eugenio Lucas como pintor. ¿Cuál es el primer problema de Eugenio Lucas? Es que Eugenio Lucas, como hemos dicho al principio, tiene un registro absolutamente camaleónico que es capaz de pintar de todas estas maneras diferentes y más. Es decir, si ustedes vieran y no supiéramos de quién estamos hablando, pensarían lógicamente que cada una de estas obras está pintada por un pintor diferente. Y esa es una de las primeras dificultades de Eugenio Lucas. Tiene unos registros de lenguajes y también de calidad dentro de cada uno de esos lenguajes que le hacen extremadamente complicado de definir y de acotar cuál es su verdadera valía. Por otro lado, hay más problemas con Eugenio Lucas. Eugenio Lucas, una de las facetas que más se conocen, digamos, tangencialmente de su figura es su cercanía con la obra de Genaro Pérez Villamil. Ustedes habrán oído, nos habrán oído a cualquiera de nosotros cuando les hemos dado conferencias sobre este periodo en que en el seno del Liceo Artístico Literario, Eugenio Lucas entra en contacto con Genaro Pérez Villamil en que entraban en una suerte de competencia, de imitación de los estilos mutuos y que, en ese sentido, ¿qué ha provocado eso? Que muchas obras de Eugenio Lucas que siguen la estela de Genaro Pérez Villamil como pintor de paisaje y como pintor de arquitecturas monumentales hayan sido consideradas como obras de Villamil, siendo obras de Lucas. Esa competencia de la que les hablo tiene su ejemplo más claro en esto que les estoy diciendo. Es decir, dos obras virtualmente idénticas hechas a la vez por Lucas y por Villamil la de Genaro Pérez Villamil se la dedica a Lucas en media hora dada al domingo y al arte es decir, en esos pulsos artísticos en el que los dos artistas se enfrentan en un desafío de pintar lo mismo en muy breve espacio de tiempo a ver quién lo pinta mejor. Pero ya incluso en estos dos cuadros se da uno cuenta de la diferencia de calidades de Eugenio Lucas respecto a Pérez Villamil. Es decir, toda esa jugosidad vibrante, matérica que tiene la obra de Villamil absolutamente suelta y enérgica, en la obra de Lucas siempre es algo mucho más sordo, mucho más atemperado y mucho menos expresivo, digámoslo así. Entonces, eso ha hecho que, por ejemplo, obras que durante mucho tiempo han pasado como obras de Genaro Pérez Villamil sean, una vez estudiadas, obras en realidad de Eugenio Lucas. De alguna de ellas hablaremos a continuación. Pero también, y esto se lo traigo como primicia, obras que han salido recientemente en el mercado como obras de Eugenio Lucas son, en realidad, obras de Genaro Pérez Villamil. Este es un óleo muy interesante que ha salido hace poco en el mercado y ha sido comprado por el Estado para el Museo Nacional del Romanticismo. Lo han comprado como Eugenio Lucas, como Eugenio Lucas se mantiene, pero en realidad lo que es es una primera idea para el grupo de figuras del cuadro de Pérez Villamil de la vista del castillo de Gaucín, de Málaga, ven ustedes esas figuras que están en el fondo, incluso con la cruz de término que ven ahí, que es el propio Villamil mirando de perfil al horizonte para dibujar rodeado de una serie de bandidos. Esta es la primera idea para esa composición, pero ha sido comprada y se ha sido considerada como obra de Lucas cuando es obra de Pérez Villamil. El problema que ya les adelantaba también al principio es que hay otro Eugenio Lucas, que es Eugenio Lucas, su hijo. Eugenio Lucas, hijo, que lo que hace es, para aprovechar el filón del éxito de su padre, imitarle en el estilo, imitarle en los temas, imitarle en su modo de hacer. Incluso, y esto se lo digo con toda la prudencia, pero también con toda la constatación de los hechos, vendiendo a Lázaro Galdiano obras suyas como si fueran de su padre. Con lo cual, todo se complica muchísimo más. En abundancia de esto, por ejemplo, le pongo ejemplos de obras que han sido publicadas, y han sido expuestas y están en los museos de origen, como obras de Eugenio Lucas Berácer, cuando son en realidad obras clarísimas de su hijo Eugenio Lucas Villamil. O obras de Lucas Villamil firmadas, como lo ven ustedes en este caso, que está perfectamente firmada por Eugenio Lucas Villamil, pero que si uno le quita la firma nos recuerda muchísimo y muy de cerca obras de su padre Eugenio Lucas Velázquez. Pues bien, si nos queremos complicar un poco más la vida, recuerden lo que ya decía la fuente Ferrari, que Eugenio Lucas, entre otras cosas, fue imitador de Goya. Y fue no seguidor solo, sino imitador de Goya. ¿Qué quiere decir eso? Que Eugenio Lucas aprovecha el filón de toda la iconografía goyesca para desarrollar una parte de su trayectoria que, en algunos casos, es muy evidente que no hay ninguna voluntad de hacer pasar una cosa por la que no es. Pero ahí ven ustedes, frente a modelos de Goya, como en el caso de los caprichos, en que realmente son traspuestos en dibujos de Eugenio Lucas, imitando la grafía del maestro. Imagínense ustedes si en un mundo de un mercado despiadado cortamos este dibujo por un lado y por otro y, de repente, tenemos un Goya. Eso ha pasado, no ahora, obviamente, esto hará el conocimiento de la obra de Goya y sus seguidores suficientemente sólido como para claramente desestimarlo como obra del aragonés. Pero piensen en el conocimiento que se tenía de Goya a finales del siglo XIX. Quiero decir, han circulado muchos, sobre todo dibujos, pero también cuadros, como decía el propio Lafuente, como obra de Goya. Fíjense, este cuadro, este dibujo que llegó al Museo de Rotterdam como obra, como original de Goya, pero realmente lo que es, es una transposición, una interpretación, pero una imitación manifiesta de un dibujo original del aragonés que se conserva en este propio Museo del Prado. Aquí también en el Prado se conserva este dibujo de Maja, que es, bien, es una obra de Eugenio Lucas, lo ha sido siempre, no ha habido ningún problema, pero qué curioso que en el mismo Museo de Rotterdam que les acabo de enseñar hay su hermano gemelo en que está firmado Goya y Lucientes 1809 y eso es la grafía, es de Eugenio Lucas. Quiero decir, que imagínense todo el conflicto, a uno se pregunta, pero bueno, ¿y este pintor quién es? ¿Realmente qué hace? ¿Hace algo que realmente no esté dependiente de las figuras de Goya? Aquí les pongo más ejemplos y sí he hecho el intento de traerles obras menos conocidas o de colecciones como este de La Hispani, que realmente ven ustedes clarísimamente las deudas que tiene de los modelos de Goya. Y ahora haremos una reflexión en ese sentido que no se la voy a adelantar, pero ven ustedes que las dependencias son absolutamente literales, es decir, Lucas explota al máximo ese mundo goyesco imitando literalmente los modelos de la obra de Francisco de Goya. Pero, además de eso, Lucas aprovecha ese filón haciendo composiciones originales suyas con el lenguaje goyesco, es decir, no solo imitando las composiciones de Goya, sino haciendo composiciones propias, pero imitando su lenguaje. ¿Qué ocurre? Que en el mundo de Goya un capricho como este tiene un significado perfectamente entendible, con una creatividad original, respondiendo a unos esquemas de una formación intelectual y cultural que responde al mundo ilustrado, a un lenguaje ilustrado en el que se mueve Goya, y que en el caso de Eugenio Lucas lo que hace en este tipo de pinturas es, digamos, reproducir la superficie de ese tipo de cuadros, pero no tiene, obviamente, la justificación ni el sentido que tiene en la obra de Goya. Este tipo de escenas, que en la obra de Goya tienen esa palpitación de lo vivido, de lo conocido y de lo de denuncia de lo que está pasando, o ridiculización de una situación que Goya, como bien saben, refleja en sus pinturas y sobre todo en sus dibujos y estampas. Pues bien, lo que hace Lucas es reproducir ese mismo tipo de temas, pero lógicamente sin la hondura ni la originalidad de quien ha sido testigo y quien procesa en el mundo del arte una proyección intelectual razonada, como es el caso de Goya. Ni qué decir, tiene que Lucas es hábil y en algunos casos hace cosas muy atractivas desde el punto de vista plástico, pero que, como ven, lo que hacen es reproducir temas del mundo goyesco. Este dibujo que es muy bello, interior de una cárcel, que está en el Museo de Barcelona, realmente lo que hace es seguir la escena de lo que hace Goya o las procesiones interrumpidas o los días de lluvia es algo también que remite al mundo goyesco. Y lo que nos deja más evidente en ese sentido son estos cuadros que son muy jugosos desde el punto de vista técnico y que están aquí en el Museo del Prado y que realmente son atractivos, claro que son atractivos, pero cuando vemos una escena de Inquisición en la obra de Goya lo que estamos viendo es la denuncia de alguien que está viendo ese tipo de castigos y que por su cabeza progresista no caben en un mundo moderno como el que Goya pensaba para su tiempo y es un acto como de denuncia de esa crueldad. Pero es que resulta que cuando Eugenio Lucas pinta este cuadro la Inquisición había desaparecido hacia 40 años. Es decir, ¿qué sentido tienen estos cuadros a mediados de la segunda mitad del siglo XIX? Es ya una evocación pintoresca, costumbrista de algo que ha sucedido en el pasado con un lenguaje del pasado pero que no responde a la identidad clara de su propio tiempo. Bien, recuerden que también en el mundo de Goya este tipo de escenas de las riñas o de las misas interrumpidas o de las riñas en las procesiones son bastante habituales. En ese sentido hay que decir en honor a la verdad que Lucas, ya lo veremos a lo largo de la charla, siendo un pintor de muchos registros y de muy desigualdades, cálidades, es muy buen acuarelista, vamos a decirlo así, maneja muy bien la guada, maneja muy bien el guas y realmente algunas de sus obras en este campo son extraordinariamente interesantes, como les digo, reproduciendo, como ven, modelos, temas, argumentos que en Goya había reproducido mucho antes. Incluso en ese mundo de la alegoría, recuerden como antes les había dicho que perteneció a la milicia nacional y es muy curioso, eso es una deducción absolutamente mía pero que eso tendrá que ahondar la historiografía, el cambio de registro político que hace Eugenio Lucas. Es muy claro cómo él intenta acercarse a la corte, intenta introducirse en el mundo cortesano y cuando no lo consigue se convierte en un absoluto republicano. Entonces, este es uno de esos casos, como pintura es interesante, cómo en este caso está la república, en el gorro frigio, la república guiando a España, huyendo de la opresión de la religión, con una custodia, con un tal, aquí está San Pedro del Vaticano, los fuegos y tal, pero es muy curioso como en este mundo de la alegoría, de los papas, de las cruces abaciales, etcétera, lo que asoma es un autorretrato del propio Lucas aquí abajo. Es decir, esa visión, vamos a decir, contestataria o republicana de la última parte de la vida de Eugenio Lucas es algo también interesante para desentrañar en el futuro. Y digamos que desbrozando, habiendo quitado estas capas de lo que es más conocido de la obra de Lucas, pero siempre dependiendo de estilos ajenos, cuál es el verdadero Lucas, artista, desgranando todo esto, cuál es el verdadero interés más genuino como creador de Eugenio Lucas como artista. Vamos a intentar verlo en los minutos que nos faltan. Realmente, bueno, vamos a empezar viendo lo primero que les decía. Eugenio Lucas llegó a ser un pintor de corte, quiso serlo, desde luego que sí. Lucas, en el año 49, entra en contacto con el rey Francisco de Asís a quien presenta un paisaje, que es este que tienen ustedes aquí, que es una obra absolutamente inédita, no ha sido reconocida por la bibliografía hasta ahora, pero que, como ven, es un paisaje que recuerda mucho la obra de General Pérez Villamil. Es decir, un paisaje plenamente romántico, con esa vocación del mundo orientalista. Y este paisaje, luego veremos al Lucas paisajista, le hace entrar en contacto con la corte, con el rey consorte, que la figura de Francisco de Asís como mecenas de las artes es una de las asignaturas pendientes todavía por la historiografía. Y este es el pasaporte que le hace a Eugenio Lucas entrar en contacto con la corona, entrar en contacto con la corte, y que se le encargue, nada más y nada menos, que decorar el techo del nuevo Teatro Real de Madrid. El teatro que se inaugura en 1850, ahora lo ven por publicidad, que se está conmemorando el 200 aniversario de la primera intención de Fernando VII de hacer el teatro, pero realmente el Teatro Real se inaugura en 1850, y en ese año, esta es la primera fisionomía, la fotografía es después del 50, pero es la fisionomía que tenía el teatro originalmente, para su techo, Eugenio Lucas pinta unos cuarterones con distintas alegorías. Desgraciadamente es un techo que enseguida se suprimió porque se quemó siete años después, en el incendio, en el primero de los incendios que estuvo el Teatro Real realmente, no creo que haya un edificio público en Madrid, desde luego, que haya sufrido en tan poco tiempo tantas transformaciones. Hay cinco o seis caras del Teatro Real porque ha sufrido sucesivas modificaciones a lo largo de los tiempos. Pues bien, Eugenio Lucas, que quizá a algunos de ustedes no se lo hubiera ocurrido nunca, que fue un pintor mural de alegorías. No se conservan las pinturas, como les digo, se destruyeron, pero sí se conservan sus bocetos en el Museo Lázaro Galdiano. Y se dan ustedes cuenta de la torpeza, de la convencionalidad a la hora de componer las figuras y también de la torpeza de ejecución en el dibujo, en las proporciones, etc. Son muy interesantes para estudiar este mundo de la pintura alegórica de su tiempo, pero realmente nos dicen también las medidas dotes de Lucas para este tipo de pintura. Pues bien, por esta pintura se le nombra pintor honorario de cámara. Ustedes saben que los honores de pintor de cámara no conllevaban un ejercicio efectivo de la profesión de pintor de cámara para la reina, en este caso. Al contrario, los pintores de cámara recibían esos honores y por recibir esos honores tenían que pagar a la corona una tasa, digámoslo así, por recibir esos honores. Pero bien, él, lógicamente, quiere buscarse un hueco en el mundo de su tiempo y, en efecto, se le hace pintor honorario de cámara el 23 de septiembre de 1851. Pero miren ustedes en calidad de qué se le nombra pintor honorario de cámara. Su Majestad la Reina Nuestra Señora ha despachado en este día, se ha dignado conceder a don Eugenio Lucas los honores de pintor de cámara en la clase de paisista, una vez más, en la clase de paisajista. Es decir, a Eugenio Lucas se le considera en su tiempo muy fundamentalmente paisajista, no otra cosa, no pintor de escenas de costumbres y menos pintor, digamos, al modo de Goya. De los pocos trabajos que hace para la corona, hace este bodegón para el rey Francisco de Asís, lo veremos luego, hace este boceto, que se quedó en boceto de retrato de la reina Isabel II y hace esta curiosísima pintura, muy medida de calidad, pero muy curiosa, porque reproduce ese paralelismo que durante el reinado de Isabel II se intentó crear con Santa Isabel de Hungría. Es decir, para exaltar los valores de la reina católica y Eugenio Lucas le pinta esta tablita que dedica a su majestad la Augusta Isabel e intentando que el rostro de Santa Isabel de Hungría se parezca al de la propia Isabel II. Quizá la obra más interesante que hace Lucas para la corte es esta procesión que veremos luego con más detalle y muy curioso también, lo veremos con más detalle, dos floreros que estuvieron en las colecciones reales y que en un momento desaparecieron y ahora ya están en una colección particular y aquí se acaba el rastro de Lucas como pintor de corte. Bien es cierto que hace una pintura pública más, muy curiosa, muy medida de calidad, pero muy curiosa, como es esta sesión parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Fíjense ya qué idea tan distinta se nos empieza a perfilar, se nos empieza a dibujar de la idea que tenemos en la cabeza todos de Eugenio Lucas. Pero Lucas desde el principio entiende que él debe anclar sus raíces en dos cimientos fundamentales, Velázquez y Goya. Y también en ese sentido es muy interesante y muy poco considerado hasta ahora cómo Lucas ahonda en los lenguajes, en el lenguaje velazqueño, haciendo algo que luego van a hacer en estos mismos años, quizá un poquito después, otros pintores secundarios de su tiempo. Estoy recordando en este momento a Antonio Pérez Rubio, cómo es rememorar escenas fantásticas, idealizadas del reinado de Felipe IV, es decir, de la época de Velázquez. En este Museo del Prado conservamos varias obras de Pérez Rubio, por ejemplo, de este otro pintor, de Felipe IV paseando por los jardines del Buen Retiro, etcétera. Pues bien, Lucas quiere ahondar en ese lenguaje velazqueño y recuerden esta disposición de las figuras, que luego nos va a recordar mucho a una obra de la que hablaremos después, la ceremonia de los Reyes Nuevos en la Catedral de Toledo. Tiene muchísimas, muchas pinturas Eugenio Lucas evocando, no solamente hace lo mismo que con Goya, quiere evocar escenas del épata de Velázquez con el lenguaje de Velázquez. Es su intención. Y en ese sentido, como les digo, hay muchas, muchas obras de muy distinta calidad de Eugenio Lucas con este tipo de temáticas. Eso mismo que intenta con Velázquez, también lo intenta con Goya, y explota ese filón de escenas ambientadas en los tiempos de Goya, pero ya interpretadas con un lenguaje mucho más personal. Se los voy a pasar un poco deprisa para ir aquilatando con el tiempo. Como ven, cuando pinta el guas, cuando hace acuarelas, es mucho más fluido, mucho más vibrante, mucho más sugerente que en esa planitud que muchas veces tiene en la pintura al óleo. En esta fiesta de la Muñoza es un gran friso teatral de esta escena. Como saben, la Muñoza estaba, digamos, por la carretera de Barcelona, al lado de San Fernando, y era el tentadero donde los toros descansaban antes de lo que hoy es el batán, digámoslo así, antes de las corridas de toros. O este gran despliegue de la romería de San Isidro. Como ven, ya lo veremos, como Eugenio Lucas le gustan mucho los paisajes muy panorámicos, cuajados de figuras. Es un tema goyesco, pero ya no interpretado intentando imitar el lenguaje de Goya. Es un lenguaje propio, pero sí un tema cogido de 50, 60 años atrás. El tema de las majas lo explota hasta la extenuación. Es muy curioso decirles, por ejemplo, que este cuadro del Prado, que como se repite, ya les digo, una y otra vez, pero este de la derecha grande, es una donación al Museo de Arte Moderno de Ignacio Zuluaga. Es decir, vean cómo ese gusto de lo español, de lo castizo, también se transmite a través de esos pintores contemporáneos. Por cierto, exaltado y puesto en valor por historiadores como la Fuente Ferrari o el propio Joaquín de la Puente. Y son muy interesantes algunas escenas que hace Lucas. En ese sentido sí que es muy novedoso, digámoslo así, su interpretación que hace de escenas de la guerra de la independencia. Porque es verdad que la guerra de la independencia es desde muy poco después de acabarse la guerra, desde los años 20, 30, empieza a ser ya tema recurrente para los pintores de las generaciones siguientes como una de las grandes epopeyas contemporáneas de la historia de España. Para Eugenio Lucas le viene dado, puesto que es una epopeya que sucede, que está tratada por Goya y que él hace composiciones propias, pero le parece de la manera más natural con el lenguaje goyesco. En este filón de temas goyescos, realmente algunas de las obras más interesantes de ese trasfondo goyesco de la obra de Eugenio Lucas están en sus escenas de toros. Algunas por su espectacularidad y originalidad compartida, porque también hay una versión de esta plaza partida por Genaro Pérez de Villamil, fantástica de calidad. Y Lucas hizo dos versiones de esta misma plaza. Una de ellas está ahora en el Museo del Romanticismo que perteneció a la colección MAC. Muy interesante, esta suerte de la plaza partida, la que ustedes saben, se funcionaba con dos espectáculos taurinos simultáneos, muchas veces tenían también competición de ganaderías. Como ven, en su lenguaje a lo largo de hacer las figuras, ya no imita a Goya, es un lenguaje completamente diferente, pero insiste en este tema de los toros al que le sacó muchísimo partido. Y vamos a irlos pasando deprisa. Son muy, muy frecuentes estas grandes, ya han visto como lo veíamos antes en otro paisaje, grandes escenarios abiertos con capeas fundamentalmente de pueblo. Y realmente me interesa mucho, desde el punto de vista iconográfico, esta popularidad que tuvieron ya desde la época de los cartones para tapices de Goya y de Valleu, de los festejos taurinos en Carabanchel, en Carabanchel, que se puede reconocer ahí perfectamente su iglesia. Como ven, esto es extraordinariamente frecuente y son muy especialmente bellos estas dos watts o acuarelas que han aparecido recientemente en el mercado, porque realmente ahí es donde Lucas se siente más agusto y más vibrante. Pero Lucas es consecuente también con su tiempo y hace un tipo de costumbrismo que no imita nada a los demás, sino que refleja un costumbrismo, digamos, que vemos en otros pintores en su momento para entendernos como el propio Leonardo Alenza. Es decir, escenas callejeras, escenas de su tiempo que refleja en sus cuadros de costumbres. Este es muy interesante. Ven otra vez el paisaje grande, paisaje muy abierto, lleno de arboleda, con personajes en primer término. Esta feria de ganado segoviana, por lo que parece, por los personajes. Hay también momentos en que intenta imitar la factura de otros artistas muy reconocidos en el romanticismo de su tiempo como Rodríguez de Guzmán. Es decir, ven que esta factura mucho más precisa, mucho más brillante, mucho más refinada, corresponde a un lenguaje muy distinto. Este también es una obra que les traigo prácticamente inédita. Y Lucas se defiende especialmente bien, como les digo, con las obras al acuarela o al watch. Y saben también que en el mundo romántico, en Bedepeña Mil, en la pintura inglesa, en otro tipo de géneros, de escuelas, también las pinturas de nocturnos, el evocar la luz nocturna, es una de las sugerencias, digamos, más intensas y más bellas del paisaje romántico internacional. Y aquí Lucas demuestra su validez en ese sentido, como también su inspiración hasta en las pinturas flamencas del siglo XVII. Recuerden a los bambochantis, es decir, la pintura de bambochantis, esta figura, este tipo de pintura tan prolífica en el siglo XVII de pintores flamencos que trabajan en Italia y que son paisajes con escenas de ganado, son muy habituales y muy frecuentes, y también Lucas invierte en ese sentido. Estas dos pinturas pertenecieron también a la colección de Lázaro Galdiano, pero Lázaro Galdiano vendió también obras suyas, por lo tanto, algunas desaparecieron de su colección y estas aparecieron en el mercado hace unos años. Estas escenas, vamos a decirlo así, más a lo alenza, nos recuerdan más a lo que es un pintor costumbrista de su tiempo. Y algo también muy interesante, y creo que todavía es una beta que no se ha ahondado o no se ha puesto en valor suficientemente de la obra de Eugenio Lucas, es su cercanía o su acercamiento, mejor dicho, al mundo orientalista. Ya hemos visto, y lo veremos también luego, cómo a través de esa cercanía con Pérez Villamil le sugestiona las escenas orientales. Pero es en estos guaches, en estas acuarelas, donde quizá está lo mejor de esa cercanía. Les traigo este dibujo poco conocido, que está en el British Museum de Londres, o este otro también poco conocido, que está en el Metropolitan de Nueva York, de ese mundo oriental. Este también poco conocido, aunque está en la Biblioteca Nacional, cosas que van apareciendo en el mercado de ese mundo oriental. Piensen que en este año 67 está en plena ejecución la obra de Fortuny, por ejemplo. Es decir, ese gusto por orientalista está plenamente vigente en la pintura española de su tiempo. Y este cuadro, que también se lo traigo como novedad, extraordinariamente curioso, de Lucas, de una pintura de historia, de alguna manera, o de una pintura literaria, si lo quieren, pero hace su versión, en un boceto muy breve, como ustedes ponen aquí, de Otelo matando a Desdémona. Bien, una de las... Vamos a ir un poco desgranando las distintas tipologías de la obra de Lucas. Ya hemos visto las escenas de toros, hemos visto su mundo costumbrista. Hay un tipo de pintura que realmente tuvo muy poco calado en el mercado del coleccionismo particular, lógicamente, son pinturas muy grandes de figuras generalmente de tamaño natural o casi, en que realmente Lucas intenta dar lo más monumental de su valía y donde realmente se ven también sus mayores deficiencias, vamos a decirlo así. A la hora, fíjense, por ejemplo, de este tipo de cuadros, tienen varios en el Museo de La Habana. Fíjense, son figuras muy grandes y en las figuras grandes Lucas se maneja mal, se maneja acartonado, repite, es convencional en la reproducción de las propias facciones de las figuras y realmente es una factura seca y muy plana que no tiene nada que ver con las obras que hemos visto hasta ahora. Por el contrario, hay otras en que realmente es sugerente en su intención de emular la pintura española del siglo XVII, la pintura velazqueña, el tipo de composición y el tipo de pincelada, si se dan cuenta, intenta seguir esos modelos realistas de la más pura tradición española en cuadros como este, como El Cazador, que remiten inmediatamente a la pintura española, no de velazque, pero sí del entorno madrileño del siglo XVII. Otras obras curiosísimas, estamos hablando de cuadros de dos metros y medio de alto, como esta santera del escorial que tiene su boceto preparatorio, es uno de los pocos cuadros grandes que tiene su boceto preparatorio, aquí titulado Gitanos, pero obviamente es el boceto preparatorio para esta composición. Algunas extrañamente convencionales que beben una vez más del mundo goyesco, estamos hablando, como les digo, de cuadros de tamaño natural y en esa continua revisión del mundo goyesco más dramático, más trágico, que tiene que ver con la guerra de independencia, como en este caso, como en este otro, que lo titulan La hija de Malasaña batiéndose contra los franceses, ven que está esa teatralidad exacerbada y esa un poco incomodidad a la hora de situar a las figuras en el espacio y en su gesticulación o este recientemente comprado por la Real Maestranza de Sevilla sinto no tener una imagen mejor. Aquí se desenvuelve mal, Lucas, se desenvuelve con figuras muy grandes y con una presunta afición por el feísmo, fíjense ustedes, en estas figuras que realmente no están resueltas, no están bien resueltas como resuelve muchísimo mejor estos otros cuadros que hemos visto pequeños. También en estas grandes figuras o cuadros de figuras grandes, mejor dicho, hace ensayos de esas alegorías a la goyesca y hace unos intentos de desnudo que no le salen tampoco demasiado bien, pero vean, aquí la ciencia del bien y del mal con un féretro de un niño muerto, otro niño muerto por aquí, es decir, utiliza los mismos resortes de Goya, pero digamos, puesto como un modo de puzzle sin realmente una significación profunda. Como les digo, también hace retratos, que ya nos decía Enrique Lafuente Ferrari que era muy mal retratista, es verdad, lo era, sobre todo en sus primeros años, este es su presunto mecenas, la persona que le cuidó más cuando trató de moverse en la corte, pero ven esa dureza, salvo en casos como este, porque tiene un interés especial por ser un retrato de su amigo Pérez Villamil, pero realmente sus dibujos, sus retratos son muy duros, muy secos de ejecución, imitaciones, obviamente, del mundo velazqueño, pero porque en ese momento hay una verdadera moda que se transpola hasta finales del siglo XIX en que los niños de la alta sociedad española se retratan bien en pintura, como en este caso, y bien luego en fotografía, sobre todo en traje de baile de máscaras, de baile de máscara, casi siempre a la velazqueña. Les traigo simplemente a modo de ejemplo el cuadro que tenemos aquí en el Prado, del niño de Alenza, es decir, es una moda que responde a ese sentido. Pero es que también Lucas pinta también a la moda del siglo XVIII, pero con una, no con idea en este caso de falsificar o hacer pasar por lo que no es, pero sí con un esquerzo de retratar a una niña a la moda del siglo XVIII, pero es que el cuadro lo firma carnicero, como si fuera del pintor carnicero, ¿no? Pero es que además a la hora de retratar a esta niña lo que hace es ni más ni menos que transponer literalmente la figura de esta infanta en el monumental cuadro que tenemos aquí en el Museo del Prado, ¿no? Este es su autorretrato que ya lo hemos visto antes, se autorretrata varias veces, alguna de ellas al pastel, como en este que está aquí, en este propio Museo del Prado, pero de repente da un salto cualitativo absolutamente exponencial con el retrato de sus propios hijos, como no podía ser de otra manera. Quiero decir, Lucas, en este momento en que ya está pintando, recuérdenlo, está pintando Eduardo Rosales, por ejemplo, y que son sus propios hijos, recuerden también, me viene a la cabeza el retrato de los hijos de Federico, el retrato que Federico de Maraz hace a sus propios hijos, lógicamente, primero, hay una palpitación especial y hay una modernidad especial y una sinteridad artística especial, ¿no? Y realmente, este cuadro, este retrato, al contrario de lo que hemos visto hasta ahora, puede pasar perfectamente por una de las obras antológicas del retrato español de mediados del siglo XIX. Es decir, esa frescura de ejecución, esas calidades, sobre todo, esa modernidad inmediata ante al retrato de sus propios hijos es algo que un poco hace ensombrecer a todo lo anterior que hemos visto. Este es Eugenio Lucas, es capaz de ser muy torpe en sus inicios y de repente salir, bueno, ya de repente, en su madurez con una obra de la calidad de la que estamos viendo aquí, ¿no? Como les digo, pues, pinta bodegones, vamos a pasar muy... Pero también es curioso que el mismo pintor sea capaz de hacer esto, un bodegón que imita a los bodegones de los cartones para tapices, por ejemplo, de José del Castillo. Este que está en el Prado, un bodegón absolutamente académico, el que pinta, lo vuelvo a traer, al rey Francisco de Asís o estos dos floreros que recuerdan que veíamos que había pintado para la corona y que luego salieron de las colecciones reales. Pero es que también aquí se le ve el truco de Eugenio Lucas porque si se fijan ustedes en el derecho, en el derecho, es que realmente lo que está haciendo es copiar literalmente este florero y esta copia. Esto realmente, de verdad, se lo confieso a ustedes, lo vi por casualidad el otro día, quiero decir que, pero realmente eso también les da, viendo la exposición de Clara Peters, realmente digo, esto lo he visto yo hace dos días y es que estaba en el cuadro de Eugenio Lucas. ven que exactamente se le ve igual. Quizá nos acercamos, yo creo, a lo mejor, ya para no cansarles a ustedes, realmente lo que Lucas se expande como una esponja, como pintor que verdaderamente domina lo que tiene entre manos, en esa cercanía a Genaro Pérez Villamil, pero sí que manteniendo una personalidad propia y de talla verdadera de artista plenamente romántico y con unas capacidades especiales para esto, como pintor de vistas monumentales. En estas vistas monumentales he metido un poquito con calzador algunas escenas urbanas que hace Eugenio Lucas y que tienen además un doble interés. ¿Recuerdan que al principio cuando hablábamos o leíamos la biografía de Osorio y Bernal decía que a la exposición universal de 1855 había presentado un episodio de la revolución de la Puerta del Sol? Es este cuadro, este cuadro que además tiene un significado de iconográfico interesantísimo, obviamente, por razones históricas y además incluso también por razones artísticas, porque es justo el momento en que unos meses antes se había derruido la Iglesia de Buen Suceso. ¿Recuerdan como la Iglesia de Buen Suceso donde ahora está, donde estaba el anuncio del tío Pepe y ahora está la tienda de una conocida marca de teléfonos móviles para, no vamos a hacer publicidad, pero aquí estaba la Iglesia de Buen Suceso y aquí vemos las medianías derruidas de la Iglesia en ese momento de la revolución de la Bíblica Alvarada de la Puerta del Sol? Vean que sus grandes paisajes monumentales son, lo veíamos antes también, muy despejados, muy abiertos, no tienen nada que ver con Pérez Villamil en esa sequedad del dibujo, en esa un poco planitud de las arquitecturas y también del paisaje, pero son, sin duda, es indudable, que son paisajes de mucha enjundia y de mucho trabajo y realmente de mucha aportación propia. Él se mueve extraordinariamente bien, sobre todo en las obras pequeñas. Esto es una hojalata, él pinta mucho a la hojalata porque les recuerden cómo la hojalata da una superficie lisa, muy pulida, que hace que las terminaciones de la pintura también sean mucho más brillantes, no vamos a decir acharoladas, pero sí con una mayor vibración cromática. Es muy identificable en la grafía de Eugenio Lucas esta especie de culebrinas que hace a la hora de esbozar brillos o esculturas o tallas que están simplemente insinuadas con esto. Y llegamos a este cuadro, ¿recuerdan lo que les decía antes en esas escenas velazqueñas cómo es muy típico de Lucas que repartía las figuras a dos lados en grupos, a dos lados de la composición dejando un vacío en el medio? Esta obra que se ha tenido durante muchos años como obra de Pérez Villamil ya la expliqué en su tiempo y ya está reconocida como obra de Eugenio Lucas en el catálogo de pinturas del XIX a la que hacía alusión mi compañero Javier Barón, pero simplemente les traigo una obra de verdad de Pérez Villamil para que vean la diferencia. La diferencia no lo quiero decir de calidad aparte de que obviamente Pérez Villamil es otra cosa simplemente en su grafía en su lenguaje en el modo de desplegar las arquitecturas que siempre en Lucas son como más sumarias más simples que de él obviamente de lo jugosa que son las de Pérez Villamil les traigo también una composición una comparación de la diferente forma absolutamente diferente de hacer las figuras pero por el hecho de ser una escena en una arquitectura monumental automáticamente era obra de Pérez Villamil esa ha sido una de las confusiones que ha tenido este artista y bueno les traía también aquí otra escena velazqueña en que ven que se repite Eugenio Lucas firmada con todas sus letras en que ven que se repiten literalmente las mismas figuras y los mismos esquemas y desde luego la misma grafía y el mismo modo de hacer como les digo en los guaches en las acuarelas es especialmente hábil Eugenio Lucas también en estas escenas esta es la que le traía antes de Palacio la obra más importante que hace para Palacio en el que se puede ver muy bien cuáles son ese modo de hacer mucho más esquemático y también mucho más sumario que se reconoce aquí muy bien su estilo frente a la obra por ejemplo de un Pérez Villamil esta es otra de las obras más importantes desde el punto de vista de vistas urbanas que hace Eugenio Lucas que es ustedes lo reconocen muy bien es la Plaza de San Bernardo con la traída de las aguas de Lozoya cuando se inaugura el canal de Isabel II ahí tienen ustedes la iglesia de Montserrat y ese es el momento de la inauguración con ese gran chorro que viene a transformar por completo desde el 24 de junio de 1858 ese surtidor en lo que entonces se llamaba Calle Ancha de San Bernardo con la iglesia de Montserrat y de las nuevas salesas que todavía ambas dos se conservan las nuevas salesas no nos confundamos con la otra iglesia y realmente el gran género para Eugenio Lucas es el paisaje recuerden como Eugenio Lucas perdón Osorio lo define como paisista o pintor de países se le hace pintor de cámara como paisista y realmente es lo que en su tiempo y yo creo que también desgranando un poco su personalidad se nos queda como más genuino de la identidad de Eugenio Lucas realmente es en el paisaje también sigue un camino muy interesante a la hora de cuajar su personalidad como paisajista porque él empieza en sus primeros paisajes pintando así bueno esto es un Eugenio Lucas sí es un Eugenio Lucas además son obras absolutamente inéditas que se las traigo a ustedes como primicia empieza de esta manera pintando como pinta pues pinta como están pintando los otros paisajistas más románticos de su entorno pinta como pinta Vicente Camarón pinta como pinta Fernando Ferrán en un momento en que estos pintores todavía románticos y todavía no ha venido AES para hacerles pintar del natural pintan a través de láminas y pintan a través de modelos cogidos de láminas de grabados quiero decir o a través de los paisajes antiguos flamencos que ven aquí en el propio Museo del Prado esa entonación dorada esa fórmula paisajística de llevar el ojo del espectador a través de un río que llega hasta el fondo de la composición situar figuras masas arboladas a un lado personajes a otro realmente son fórmulas que están trabajando otros artistas de su tiempo y en los que Eugenio Lucas se ensaya en paisajes que no parecen ni españoles han firmado los fechados y son suyísimos sin el mayor genero de dudas en un momento en que él está ensayando caminos de cómo él va a desenvolverse como paisajista también prueba suerte en un tipo de paisajes que está teniendo una cierta fortuna en ese momento en el Madrid de su tiempo como Antonio de Brugada hace un tipo de paisajes muy influidos por el mundo francés y ensaya esas fórmulas del paisaje francés a través de la obra de Eugenio de Brugada pero es enseguida Pérez Villamil que le da la fórmula de funcionar es decir ese lenguaje plenamente romántico que nosotros entendemos como romanticismo puro que Pérez Villamil cuaja a partir de su conocimiento de la obra de David Roberts y de la paisajística inglesa es decir paisajes con horizontes bajos con figuras titileantes en el fondo con ruinas con partes de naturaleza con cielos muy desarrollados con una abreviación abocetada de las composiciones extraordinariamente sugerentes en el colorido y en la entonación es algo que va definiendo paulatinamente la obra de Eugenio Lucas fíjense esta obra si uno se acerca si se acerca aquí entiende claramente que es obra de Eugenio Lucas pero si uno entorna un poco los ojos podría pasar como obra de Pérez Villamil es decir esa sugestión de la potencia de la naturaleza de la sucesión de colores hasta llegar al azulado del fondo y esa energía la interpretación de la propia naturaleza es algo cogido de ese mundo paisajista en el que a él también le interesan mucho las marinas las marinas es un género muy especial que él interpreta una y otra vez vamos a ir más deprisa porque ya se ha hecho tardísimo pero en el que consigue caridades y resultados verdaderamente muy muy sugerentes a otras muy duras fíjese como estas estas olas casi parecen de metal parecen de acero no tienen ningún tipo de jugosidad aquí lo vemos exactamente igual pero quizá donde donde nos resulta más atractiva la figura de Lucas como paisajista es en sus dibujos es en sus acuarelas y es en eso que ya lo hemos hablado otras veces tanto yo mismo como sobre todo mi compañero Javier Barón que estudió muy muy mucho la figura de Martín Rico en la exposición que hicimos aquí en el Prado hace unos años en que realmente Martín Rico es el que nos explica esta modernidad de Eugenio Lucas como paisajista diciéndonos esto que en estas reuniones en estos pulsos que se hacían Lucas y Pérez Villamil en las sesiones del liceo artístico literario lo que hacía Eugenio Lucas y Pérez Villamil también era mojar un trapo en tinta en pintura lo dejaba lo plasmaba sobre el papel y de la mancha que salía construía un paisaje y eso lo vemos aquí y esto son palabras de Martín Rico procedía de la siguiente manera que es muy socorrida llenaba dos o tres platos de tonos de tinta desde el más fuerte al más claro metía un trapo y con aquella especie de hisopo lo plantaba en el papel luego con otro más oscuro y así sucesivamente hasta que salía algo es verdad que el autor no sabía lo que iba a salir pero después con unos toques de pincel o de pluma acababa los árboles peñas o nieblas según aparecía en la mancha como ven todo este modo de hacer que hemos visto incluso recuerden Dalí ¿no? recuerdan ¿no? como también hacía esto bien esto es algo que sucedía ya mucho antes pero que realmente en este modo de hacer Lucas es muy muy sugerente porque esta manchazón de una extraordinaria modernidad absolutamente abstracta prácticamente abstracta y hay cosas muy muy sugerentes como esta ¿no? como fíjese que bonito que bello es que además de dar este formato circular que es muy muy del gusto romántico que en esta mancha simplemente coloca tres figuras y de nada ya lo convierte en un paisaje ¿no? eso es algo que realmente le da un atractivo muy muy especial a este tipo de paisajes o a esta acuarela bellísima del Museo de Prado o a estas otras que ya les paso más deprisa pero que entiendan que está en hechas con ese modo que Martín Rico delata en sus memorias ¿no? aquí está lo más moderno lo más sugerente lo más atrevido también de Eugenio Lucas y es realmente en lo que uno puede entender que está digamos su obra o su personalidad frente a otros cuadros este se lo traigo por más desconocido mucho más terminados con otras fórmulas ¿no? la huella de Villamil está claro en paisajes grandes como este en la que la potencia de las fuerzas de la naturaleza hace agigantarse a las montañas y al paisaje natural frente a los hombres absolutamente empequeñecidos de este hace pocos años salió su versión dedicada al príncipe al Alberto de Daviera es decir también él quería meter al cuñado del rey Francisco de Asís ¿no? pero vean qué diferente interpretación de lo que hemos visto hasta ahora ¿no? y con esa ligereza y esa comodidad con la que él se mueve en el mundo de las acuarelas ¿no? para este es uno de sus últimos de sus últimos paisajes en acuarela desde luego que se conserva en este Museo del Prado en el que vemos más claramente hacia dónde Lucas quiere llegar al final de su tiempo y hacia por qué fue recordado en su tiempo y hacia yo creo hacia dónde debemos volver la mirada a esa reconsideración de la obra de Eugenio Lucas en el repaso que hemos dado esta tarde nada más muchas gracias aplausos aplausos